Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y siempre es una alegría poder estar con ustedes en los miércoles exportador de PROM Perú. Eh gracias a Dios ya son más de quince años formando parte del staff de expositores y estos programas de miércoles exportador siempre han apoyado y estoy seguro seguirán apoyando a la comunidad exportadora. Eh bien eh el día de hoy como ya seguramente se ha anunciado en las publicidades de esta semana de miércoles exportador y como lo están viendo en pantalla vamos a hablar de la cadena de frío en el transporte de mercancías. Eh es un tema bastante interesante como todos los temas que siempre están en la agenda de PROM Perú y ese es un tema pues eh netamente logístico, ¿No? Es decir, esta es una charla de logística internacional, obviamente, pero puntualizada, especializada, si lo quieres llamar así, eh referente al manejo de mercancía que necesita cadena de frío, ¿No? Y como esta es una charla de logística, evidentemente, eh vamos a empezar hablando del principio fundamental de la logística, ¿No? Eh el el principio fundamental de la logística nos dice que la mercancía debe llegar a tiempo y debe llegar en buenas condiciones. Son dos variables que la logística internacional siempre va a buscar. Que el producto llegue en buen estado y que llegue de manera puntual. Eh créeme que con los años, tengo dieciocho años en el, en el rubro, los dios mediante sean muchos más, he podido entender que la mejor forma de fidelizar clientes es cumpliendo en mi exportación con estas dos, con estos dos valores. Una entrega puntual y una entrega en buenas condiciones. En la medida, y esto tómeno como un consejo para para los exportadores, en la medida que mis exportaciones yo las entregue de manera puntual y las entregue en correctas condiciones, siempre voy a tener clientes. Siempre voy a tener clientes. Ojo que estamos hablando de dos variables a la vez. Entregar a tiempo y entregar en buenas condiciones. Una de las dos no me sirve. No me sirve a mí hacer una entrega puntual si la voy a entregar descongelada. No me sirve a mí la entrega puntual si voy a entregarlo con la cadena de frío rota. ¿Verdad? Pero tampoco me va a servir entregártelo en un correcto estado de temperatura si te lo entrego tarde. Ojo con eso. Por eso son a la vez el tema del tiempo y de las buenas condiciones, ¿no? Y de alguna manera esta charla también se trata de cómo mantener esas buenas condiciones, ¿no? Porque obviamente si hablamos de una cadena de frío que no se debe romper, si hablamos de un producto que tengo que entregar al mercado exterior a la temperatura correcta, estamos obviamente hablando de buenas condiciones. Y siempre voy a aseverar, siempre voy a afirmar que entregar a tiempo y en buenas condiciones fideliza a tus clientes. Creo que no hay mejor estrategia de fidelización ante un cliente internacional que no sea entregarle a tiempo y en buenas condiciones. Y quiero contarte una anécdota que siempre comento cuando hablamos de este tipo de productos y cuando hablamos de este tipo de charlas, ¿no? Me tocó en algún momento acompañar a una feria a un cliente que exportaba paiche congelado. Y en la feria nos encontramos con su mejor comprador europeo, que era francés. Y nos encontramos en la feria con su mejor comprador, su mejor cliente, y este mejor cliente le dice, así como decimos en criollo, sin anestesia, ¿no? Le dice he conseguido otro exportador que me vende a 30 centavos de dólar menos cada filete. Si multiplicamos la cantidad de filetes que tú me mandas en un contenedor, el ahorro es significativo. Entonces ya ustedes deben de imaginarse la incómoda situación para el exportador, ¿no? Que le digan de un momento a otro que lo van a cambiar o que están a punto de cambiarlo, ¿no? Que está a punto de perder negocios. Pero este cliente francés continuó con su alocución y dijo que a pesar de haber conseguido un proveedor más económico, no lo iba a cambiar. Y argumentó por qué no lo iba a cambiar al exportador peruano. No lo iba a cambiar porque el exportador peruano ya le había demostrado en hechos concretos que entregaba tiempo y entregaba en la temperatura correcta. Este cliente francés consideraba que cambiar de proveedor sería una aventura que no estaría dispuesto a correr. ¿Por qué digo una aventura? Porque vamos a ver si le entrega tiempo, vamos a ver si le entrega buenas condiciones, vamos a ver. Pero con el peruano ya tenía eso asegurado. Entonces, este consejo que tú ves en pantalla, que es la mejor estrategia considero para fidelizar clientes internacionales, es tan potente que claramente tu cliente, claramente tu cliente puede estar consciente de que hay opciones más económicas que tú. Pero tú ya le de mostrarte otras cosas más allá del tema tarifa, que es entregar a tiempo y en buenas condiciones. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos una buena cadena de frío mirando no solo una satisfacción logística de haber hecho bien la operación, de haberla manejado bien, sino también para fidelizar al cliente, como venimos diciendo, ¿no? ¿Qué tan importante entonces es el área logística y qué tan desarrollada debe estar para poder preservar esa cadena de frío? Esa área es muy importante. Y aquí, por ejemplo, en este organigrama, que es un ejemplo de una empresa X, podemos darnos cuenta que hay una división entre el área de comercio exterior, o mejor dicho, dentro del área de comercio exterior, hay una división, ¿no? El área comercial y el área logística. Y se han dado cuenta ustedes que debajo del área comercial hay una palabrita que dice promete, y debajo del área logística hay una palabrita que dice cumple. Y ese es el binomio que siempre va a pasar en una empresa exportadora. El área comercial va a prometer cosas, van a ver lo que llamamos promesas de valor. Pero quien las va a concretar en términos palpables, medibles, hacia el cliente, es el área logística. El área comercial promete y la logística lo hace posible, la logística lo cumple. Porque si nos damos cuenta, un ejecutivo de negocios de exportación, si consigue colocar productos hidrobiológicos en algún mercado, es porque ha sido muy talentoso prometiendo. claro, porque no existe la contraentreda en el comercio internacional. El comprador te da un adelanto o te formaliza confiando. Entonces, ese ejecutivo de negocios es muy bueno prometiente. ¿Qué ha prometido? Ha prometido entregar en una temperatura determinada, ha prometido entregar en un tiempo determinado con un determinado embalaje. Ha prometido todo eso, lo ha asegurado, el cliente le ha creído. Y ahora la logística, la logística tiene que volverlo posible. ¿Y cuál debe ser el resultado final? Una entrega puntual y en buenas condiciones. Es importante también que las personas que están gerenciando el área de comercio exterior o jefaturándola como como lo quieran concebir, es importante también que promuevan que exista un feedback entre el área de ventas y el área logística. Que se promueva, repito, la existencia de un feedback. ¿Por qué razón? Porque el área comercial tiene que saber qué puede prometer y que no. Y la logística debe saber qué cosas debe cumplir. Y también la logística decir en la parte comercial, esto no lo ofrezca porque esto no se puede cumplir. Entonces, esa retroalimentación es muy, muy importante. Esa retroalimentación te asegura cadena de frío también. O sea, aquí no estamos hablando que esto se trata solamente de poner la cantidad de hielo seco correcto o temporizar el contenedor de manera correcta. No, esto viene desde atrás, viene desde las coordinaciones, ¿no? Viene desde las coordinaciones. Y sumemos a ello que el área logística de la empresa exportadora tiene que tercerizar. Porque así está manejado en nuestro sistema aduanero logístico, ¿no? Es decir, necesito subcontratar a un agente de aduanas, necesito subcontratar a un agente de carga, una naviera, en fin. Entonces, es importante en ese punto que nosotros podamos contratar operadores logísticos, lo que en la ley le llaman operadores de comercio exterior, con experiencia en el rubro del manejo de cadena de frío. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la casuística y saben cómo resolverlo. Entonces, si bien es cierto, el logístico tiene que ampararse en una tercerización porque así es el status quo, para hacer un buen seguimiento a estos operadores, primero hay que saberlos elegir bien. Si lo sabes elegir bien, ese seguimiento no va a tener mayor problema, ¿no? Esa trazabilidad no va a tener mayor problema. Entonces, tenemos que ir hacia operadores que tengan experiencia en el rubro del manejo de perecibles que necesitan cadena de frío. Vamos a seguir creando conciencia en estos primeros, en este primer cuarto de hora de la charla. Seguimos creando conciencia de que la logística es la mayor defensora de la competitividad porque la entrega puntual y en buenas condiciones de estos productos fideliza a los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado de una manera previa a que me coloque en mi primera orden de un contenedor de mariscos, por ejemplo? O sea, yo recibo un correo y el cliente norteamericano me dice, envíame un un refer de mariscos. Ok, muy bien, celebramos, estamos bien, es bueno celebrar cuando se cierran negocios, pero retrocedamos, vamos atrás. ¿Qué tuvo que pasar para que este cliente norteamericano me ponga ya formalmente una orden de compra? Lo que tuvo que haber pasado es que primero yo le envié una muestra. Se la envié o me fui a una feria y la vio ahí, como lo quieras imaginar. Entonces, detrás de ese correo electrónico donde el comprador dice, mándame un primer contenedor de mariscos, detrás de ese correo hay un mensaje sutil. ¿Y cuál es ese mensaje sutil? El comprador de manera sutil te está diciendo, yo confío en que todos los mariscos que pueden entrar en un refer, van a llegar en las mismas condiciones de temperatura que la muestra con la que me convenciste. Y es más, muchas veces esa orden de compra del comprador va a venir con un adelanto. Entonces, el comprador confió primero en nosotros. Confía en que esa pequeña muestra ya de una manera superlativa en un contenedor va a llegar de la misma manera. Y encima nos da adelantos en algunos casos. ¿Cómo tenemos que responderle nosotros con puntualidad y con buena temperatura al momento de la entrega? Así que voy a llegar a una primera conclusión en esta conferencia. La logística es la principal defensora de la competitividad de la empresa exportadora. porque cualquier plan comercial que tengamos se va a desvanecer si yo entrego ese filete de paiche descongelado. Cualquier plan comercial se va a desvanecer si yo entrego ese contenedor de mariscos con la cadena de frío rota, se descongeló y se volvió a congelar y los mariscos llegaron con un color y un olor nada agradable. Entonces, nada que hagamos comercialmente valdrá la pena si no entregamos a tiempo y en buenas condiciones. La logística se pone, como lo he querido reproducir en esta lámina, en la primera línea de batalla. En la primera línea de batalla. Volvamos a la anécdota que les conté del comprador francés. Él es más caro, pero no te voy a cambiar porque tú me lo entregas bien. Entonces, se vuelve un valor agregado para la empresa exportadora el manejar la temperatura. Se vuelve un activo más para mantener un precio y que el cliente entienda que no es un tema de precio, sino de calidad y calidad traducida en calidad, traducida en un correct, una correcta entrega por un buen manejo de la cadena de fritos. Planteamos una pregunta interesante. ¿Es la carga congelada o refrigerada un tema restrictivo para aduanas? Repito la pregunta. ¿Es la carga congelada o refrigerada un tema restrictivo para aduanas? Y la respuesta es no. O sea, que tu producto que contenga hielo seco, contenga gel pack, ya vamos a hablar de todo eso, contenga hielo seco, contenga gel pack y demás, no es un problema aduanero. Porque para la aduana, su supervisión va por otro lado. Para la aduana, la mercancía es libre, restringida o prohibida. Prohibida ni hablamos, no se puede exportar. Libre aquella que puede exportarse sin permisos. En el caso de productos hidrobiológicos que necesitan cadena de frío, en el caso de productos agrícolas en estado primario que necesitan cadena de frío, la gran mayoría de ellos sí va a tener restricciones, pero no porque estén acompañados de un embalaje que controle la temperatura, sino por la propia naturaleza del producto, ¿no? Por ejemplo, si son productos hidrobiológicos, van a necesitar permiso de Sanipes, que pertenece al Ministerio de la Producción. Si son productos vegetales, algunos van a requerir cenaza dependiendo de la temperatura, porque si ciertos vegetales están a ciertas temperaturas bajas, ya están inocuos y no necesitan certificado fitosanitario. Ya eso se va viendo caso por caso, pero si queremos dar una respuesta general, en el 90% de los casos se va a requerir, o Sanipes por ser hidrobiológico, o cenaza por ser cárnico, animal no marino, o cenaza también en modalidad fitosanitaria si son vegetales. Pero también que nos quede claro que el que lleve hielo seco o yellow pack o cualquier dispositivo de temperatura controlada no lo vuelve un requerimiento adicional documentario para aduanas. Nos salimos de la mirada aduanera y vamos a la mirada del transporte internacional, o sea, cómo lo mira la naviera, cómo lo mira la aerolínea, ¿no? Que finalmente son los que en la normativa son los transportistas internacionales, artículo 19 de la ley para mayor información, y ellos, los transportistas internacionales definen o clasifican el producto de otra manera, ¿no? Hablamos de carga general, ahí no necesitas cadena de frío, justamente es carga general porque no necesita temperaturas especiales, ¿no? La carga valorada tampoco, porque la característica de la valorada es pequeño volumen, gran valor, la carga peligrosa va por otro lado, seguramente podremos armar alguna otra charla de mercancías peligrosas, que ya las he hecho para ProPerú, pueden buscar en Google, ponen mi nombre y al costado ponen mercancías peligrosas, y de hecho salga las conferencias que he hecho para ProPerú de esto, va por otros lados, ¿no? Pero por ejemplo, aquí hay algo curioso en este en esta gráfica, hay mercancía perecible, y entonces alguien podría decir, pero si es perecible, la refrigeramos o la congelamos y listo, ya está. No, porque hay cierta mercancía perecible que no puede refrigerarse o congelarse, porque cuando vuelve a temperatura normal, está fisiológicamente dañado. ¿Cómo es esto? A ver, te vas a hacer un ejercicio de imaginación, si quieres, luego lo haces en casa. Coge una banana y ponla en el congelador de la refri. Un día. Cuando la retires, va a estar obviamente congelada. Deja la temperatura ambiente que se descongele. Luego te vas a dar cuenta que si bien es cierto, el sabor está ahí, la presentación del plátano ya no es correcta. Y se entiende pues que estos bananos tienen que lucirse en las góndolas de los supermercados. Entonces, hay una facción de productos que son perecibles, pero que temperaturas bajas, cadena de frío, no es su solución. Si no su solución es rapidez o que sigan madurando en el viaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bananos, van en contenedores secos y se sacan, por ejemplo, si van a Europa, se sacan todavía verdes y van madurando en las tres semanas que haces hasta Hamburgo, que haces hasta Valencia, ¿no? Pero hay productos cárnicos, en especial hidrobiológicos, y también cierta facción de vegetales que sí necesitan para su correcta preservación, cadena de frío. Sea con temperatura refrigerada o sea congelada. Entonces, creo que aquí la pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una carga refrigerada y una carga congelada? ¿Cuál es la diferencia entre una carga congelada y una refrigerada? Y la diferencia está en la temperatura. Si vamos a trasladar, mercancía de manera refrigerada es temperaturas bajas, sí, pero por encima de cero. Y si vamos a trasladar congelado, son temperaturas bajas por debajo de cero. Y en la mayoría de los casos es la congelada la que necesita reforzar con hielo seco o con Yelpac. ¿Ok? Ahora, ¿cómo manejamos la mercancía congelada por la vía aérea? Fíjate, existe un dispositivo que lo estás viendo aquí que se llama el Embaroteiner, que es un contenedor de avión, ¿no? Los famosos este ULDs de los aviones, ¿no? Los Unic Load Deck, pero este de aquí, este ULD que ves aquí, es especial para temperatura controlada. Pero no se usa mucho. ¿Por qué razón? Porque este tipo de unidades de carga en Embaroteiner no están en Lima. Normalmente se mandan a traer desde el hub de la aerolínea. Se mandan a traer del hub de la aerolínea. Entonces, por ejemplo, si el hub de la aerolínea está en Madrid, tiene que venir desde Madrid esto. Y el tema es que es costoso, y el tema es que la aerolínea te cobra penalidades si se pasa de los días que lo has arrendado, ¿no? Por ejemplo, tú dices, no, yo necesito el Embaroteiner cinco días. Y de repente en la aduana de Perú se demora un día más. Ya hay una un costo extra ahí. Entonces, al no tenerlos a la mano en Perú, al tener extra costo cuando cuando el tiempo pasa, cuando es aéreo, muchos exportadores prefieren esta modalidad que están viendo en pantalla. ¿A qué se refiere esta modalidad? La modalidad de trasladarlo de manera congelada con otro tipo de embalaje. Y aquí el embalaje predilecto, ¿ok? El embalaje predilecto aquí es la caja de Tecnoport, como lo están viendo aquí. ¿Por qué la caja de Tecnoport? Y eso también lo ves desde el señor que vende el helado, ¿no? Porque las cajas de Tecnoport tienen propiedades isotérmicas. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de afuera no ingresa a la caja. Entonces, si afuera hay 30 grados, no va a calentar adentro. Adentro está en otro tipo de temperatura. La temperatura que nosotros vamos a recrear. Que nosotros vamos a recrear. Por ejemplo, esto tiene que ser así, ¿no? La carga congelada siempre va acompañada de gel pack o de hielo seco. Que ahí también ustedes lo están viendo. ¿Cuál de los dos es más recomendable? ¿Cuál de los dos está segura? Una mayor duración, el hielo seco. Y también es más económico. Pero sucede que algunas aerolíneas no aceptan hielo seco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hielo seco está hecho a partir de gas de nitrógeno, que puede causar quemaduras, que por inhalación puede causar sofocación y es considerada mercancía peligrosa para la aviación. Hablamos de un clase nueve miceláneo, ¿no? Según el reglamento de la oasis y de yata. Entonces van a haber ciertas aerolíneas, sobre todo las de bandera americana, que no van a aceptar hielo seco y van a tener que poner gel pack. Así que es mejor estar activo en ambos, ¿no? ¿Y cuál es la progresión en la carga congelada? En la carga congelada la progresión es así. Primero consideremos que el hielo seco se sublima a razón de dos kilos por día. Se sublima. ¿Qué significa sublimarse? Coge un hielo seco, pon en la esquina de tu oficina y en dos días va a desaparecer sin dejar rastro. Pon un hielo normal y se va a derretir y te va a quedar un charco de agua. Esa es la diferencia porque el hielo seco es un gas solidificado. Entonces no va a humedecer. Por eso se sublima, desaparece. Dos kilos por día. Entonces esa es una primera variable que tú tienes que tener en cuenta. El sublimarse dos kilos por día. Y la otra relación que tienes que tener en cuenta es por cada dos kilos de producto, un kilo de hielo seco o gel pack. Por cada dos kilos de producto, un kilo de hielo seco o gel pack. Entonces tienes que ver las dos variables. Te pongo un ejemplo. Tienes 20 kilos de producto para una caja como la que ves en pantalla. Tienes 20 kilos de producto. Si vamos a la primera variable de relación 2-1, a esos 20 kilos de producto debería meterle 10 kilos de hielo seco, cierro mi caja, la plastifico, listo. Pero el análisis no está completo ahí. Porque también tienes que darte cuenta cuánto tiempo de tránsito va a tener. Y vamos a suponer que esto se vaya para China. Estamos hablando de un tránsito entre la salida, los vuelos de conexión y demás, un tránsito de cuatro días. Entonces, si tiene 10 kilos y se subliman dos por día, no va a llegar con 10 kilos de hielo seco. Va a llegar con dos. Nada más. Con dos kilos, nada más. Y probablemente ahí se rompe la cadena. ¿Qué tendríamos que hacer? Embarcar a la salida con 18 kilos de hielo seco. Los 10 de la relación 2-1 y los 8 de los 4 días que va a estar en tránsito. Así aseguramos que al llegar a su destino llegue con la relación 2-1 y solo se haya esfumado, sublimado, lo que tenía que sublimarse por un efecto de días, ¿no? Entonces, esa es la manera. Ahora, por ahí de repente se preguntarán por qué hay una caja de cartón. Sucede que hay aerolíneas que te piden, ¿ok? Sucede que hay aerolíneas que te piden que la caja de tecnopor ingrese en una caja de cartón. En ese caso, yo recomiendo la caja de cartón corrugado, que son estas que tienen estas ondas, como ves en pantalla. Entonces, bien sea que el bulto final es el tecnopor o el bulto final es la caja de cartón, una vez cerrada, plastificada, con stretch fill, que lo vemos en pantalla también, ¿no? Que técnicamente se llama embalaje hidrófugo, ¿no? Pero en el mercado, en el argot de la logística, es el famoso stretch fill. Otros envases que también se utilizan, pero que también se encarecen, o sea, son mucho más caros que la modalidad de la caja de tecnopor, son unos envases que se llaman envases criogénicos. ¿De qué se trata un envase criogénico? Se trata de un envase envase que tiene por dentro gas de nitrógeno, ¿correcto? Tiene por dentro gas de nitrógeno y eso permite que lo que tú puedas introducir en este baal, en este base, lo que tú puedas introducir, se mantenga a bajas temperaturas y se pueda conservar, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho para muestras de sangre, para muestras de esperma, para muestras de virus, para muestras de hojas, de cosas que necesiten llegar hacia un, hacia otro destino largo y no se rompa la cadena de frío, ¿no? Así que también es una opción, normalmente para muestras de organismos vivos. muy bien, esta caja de tecnopor que tú has preparado, va a ingresar al almacén aduanero, lo que llamamos técnicamente depósito temporal antes de la exportación, ¿verdad? Porque recuerda que en la exportación, paso número uno es declarar la edad provisional y luego se ingresa a depósito temporal. Cuando se ingresa a depósito temporal, se instruye, y esto es a través de la gente de carga, atención, se instruye que vaya a bodega de refrigerado o bodega de congelado, donde la bodega de refrigerado estará a una temperatura ambiente de más cuatro, y si se ha congelado a una temperatura ambiente de menos dieciocho. Ojo, que no es el depósito temporal el que decide a qué modalidad de bodega va. Esa instrucción la da el agente de carga que está ingresando a la mercancía depósito temporal, y se entiende que en una sucesión de instrucciones, tú le has dado esa instrucción a ellos, ¿no? Si será congelado o refrigerado en la bodega donde debe esperar hasta su salida. Si este vuelo tiene conexiones, mientras espera conexiones también en el aeropuerto de tránsito, va a ingresar a una cámara de congelado o de refrigerado. Y cuando llega a destino y descargue, también llegará a una cámara de congelado o refrigerado hasta que el importador la nacionalice. Ojo, que en todo ese interín se puede coordinar también, pero tiene que ser anticipadamente el recambio de hielo seco, porque puede ser que en el aeropuerto de tránsito la mercancía pase inspección y sea una aduana de tránsito saturada y nos y el itinerario se mueva, no sé, pienso en voz alta, ¿no? Dos o tres días más. Entonces podemos coordinar para que se recambie el hielo y se mantenga la cadena. Por supuesto que sí. ¿Ok? Y la idea, en la medida de lo posible, es embalarlo, ¿no? A nivel de paletización. Para un mejor movimiento de la carga, ¿no? Entonces, cuando es aéreo, quiero hacer un resumen, lo más usual es el tecnopor, relación 2-1, producto con hielo y recuerda que se sublima dos kilos por día. Va a bodega de congelado o de refrigerado, según tu instrucción. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se mueve este tema en el marítimo. Porque obviamente no se puede generalizar, ¿no? He puntualizado que todo lo que hemos hablado en este momento es sobre aéreo. Vamos ahora al marítimo. Vamos ahora al marítimo. En el marítimo, el contenedor unánime es el contenedor refrigerado. ¿Correcto? Es el contenedor refrigerado. Y lo interesante es que a diferencia de las bodegas de la aerolínea que están en un estándar menos 18 más 4, aquí en los contenedores refrigerados se puede manipular la temperatura a través de lo que se llama una instrucción de nombre carta de temperatura. ¿Ok? Es decir, en el proceso del retiro del contenedor vacío hacia mi local exportador para cargar, para llenar, presento previamente una carta de temperatura para que el contenedor, cuando se retira vacío, ya salga regulado a las necesidades de ventilación y de temperatura que yo requiero. Y así podemos llenar con tranquilidad y cuando retorna lleno el depósito temporal, va a la energía eléctrica y empieza a funcionar a la temperatura ya modulada y ahí está la cadena de frío, ¿no? Inclusive puede empezar a funcionar no necesariamente a la llegada al depósito temporal del contenedor lleno, no, 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 sino también puede empezar la cadena desde que cierras el contenedor en el local del exportador, ¿cómo? A través de este dispositivo que se llama Jensen, ¿no? Que está ahí en un círculo rojo, que permite que sin necesidad de ir a un enchufe durante el trayecto, digamos, que sale, no sé, de la Panamericana Sur hasta el Callao, el contenedor, ya esté iniciando su cadena de frío, ¿no? ¿Ok? Una recomendación es que, en realidad, dos recomendaciones. La primera, hay que revisar bien cuántos días libres de energía nos da el depósito temporal. ¿Qué es días libres de energía? Los días que no te van a cobrar por tenerlo enchufado el el rífer en el depósito temporal. ¿Para qué? Para poder hacer toda la logística de tal manera que los días que va a estar en el en el depósito temporal hasta su embarque sean los días dentro de los libres de energía y no van a tener sobrecosto, ¿no? Y otra recomendación es que también dentro del rífer mantener esta disciplina del 2-1 en el tema de las cajas isotérmicas donde van los productos. El marcado y el rotulado también es súper importante. Pero siempre digo que el marcado no va a solucionarte un déficit al momento de embalar. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Al momento de embalar no te va a a a solucionar un déficit. Si está mal embalado por dentro, la señal de afuera un poco va a ayudar porque finalmente este marcado son señales de alerta afuera, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ese rombo asebrado que es eh no que siempre va a ir cuando exista eh hielo seco en el bulto, ¿no? Y es un clase 9 misceláneo por regulación siempre va a ir. También tenemos eh las etiquetas de mantener refrigerado y mantener congelado. Fíjate que son etiquetas distintas con distintivos diferentes también porque obviamente el concepto de refrigeración y de congelado son diferentes. Entonces, aquí en la en la lámina, pues algunas etiquetas eh que repito, son señales de alerta externa que no van a solucionar el déficit de adentro interior. Ya hemos hablado, ¿no? La relación 2-1, la sublimación, todo eso lo tenemos eh que respetar, ¿no? ¿Ok? Es importante también que tengas claro la documentación necesaria para poder exportar. ¿Por qué razón? Porque en en varios casos, en varios casos yo he visto eh que los retrasos en la logística van por deficiencia documentaria. Ojo con lo que te digo, ¿ah? Los retrasos de la logística van por eh deficiencia documentaria, es decir, me falta algún documento. Y entonces pierdo la nave reservada, pierdo el vuelo reservado, todo lo que tenía programado con la logística se mueve, tengo que recambiar el hielo, empiece el sobrecoste de los diamantes de energía, el sobrecoste de la bodega aérea congelada o refrigerada, en fin, por eso es importante tener muy muy claro toda la documentación que nosotros vamos a necesitar en el tema de la exportación, lo que básicamente estamos obligados a presentar en la factura, el velo, la guía aérea y la declaración aduanera, ¿no? Eso es lo que estamos obligados a presentar. Y en el caso de mercancía restringida, pues los permisos, ¿no? Permisos. Eso es. Certificado de origen, no, porque el certificado de origen no va a gozar de algún beneficio aquí. Eso es para destino. Entonces, de aquí, de Perú, puede sin ningún problema salir sin certificado, ¿no? Aquí un resumen, ¿no? Aquí un resumen de cómo es el flujo operativo, ¿no? Por ejemplo, en la exportación, en primer lugar, sigan ahí la la flechita, en primer lugar, como número uno, la numeración de la DAM, con los datos provisionales, siempre toda exportación es así. Luego, en segundo lugar, el ingreso de la mercancía a zona primaria, el ingreso de la mercancía a zona primaria, ahí ya pues entra la bodega en aéreo a a menos dieciocho más cuatro, o en depósito temporal marítimo ya con el con con el RIFE regulado. Luego, en un tercer momento, se va a asignar si esto es rojo verde, porque la exportación es bien extrema, ¿no? O reconocimiento físico, o o levante para embarque, luego un cuarto paso sería el reconocimiento físico de darse, un quinto paso el embarque, y luego viene la regularización, ¿no? Recordar que se tiene que regularizar desde los treinta días pos embarque para no caer en infracción y no tener que pagar una multa. Y además, recordar que el corte de los vuelos aéreos, esto es muy importante, el corte en carga aérea es seis horas antes de la salida, o sea, que si yo tengo reservado un vuelo hoy para las veintitrés horas, todo este flujo tiene que terminar máximo a las diecisiete de hoy. Entonces, tal vez tuve que empezar desde ayer mejor. Eso nos ayuda a planificar. Y en el tema marítimo, es mucho más lento, ¿no? Todo este flujo tiene que estar tres, cuatro días antes que el contenedor zarpe, o mejor dicho, tres o cuatro días antes, a que el contenedor empiece a subir al barco junto con otros contenedores, empiece esa nave a trabajar para una posterior salida. Así que estos cortes son muy importantes y nos van a ayudar a, sin mayor problema, planificar, ¿no? Sin mayor problema planificar, que es, obviamente, algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, algunas algunas muestras, ¿no? Por ejemplo, si el corte del full container de mi rifle es el veintiséis de noviembre, lo retiro el veintitrés, en la noche, madrugada, perdón, noche veintitrés, madrugada, veinticuatro, para veinticuatro, primerísima hora, llenarlo, el mismo veinticuatro, ingresarlo a temporal, dejo un día presupuestado, por si hay aforo físico, ¿no? Y ya estoy el día veintiséis en el corte, ¿no? Y en el segundo ejemplo, como va a haber una inspección previa, llámese un cenaza, tiro un día más atrás, ¿no? Entonces, siempre tenemos que planear de futuro a presente, es decir, del corte hacia atrás, de esa fecha futura del corte hacia atrás, corte se entiende por el último plazo donde la mercancía tiene que estar lista para llegar a esa reserva, ¿ok? Y nuevamente, cierro con esta reflexión y vayan preparando sus preguntas. Las mercancías deben llegar a tiempo y en buenas condiciones, ya. La cadena de frío sirva para cerrar negocios, para fidelizar clientes. Todo, todo, toda esta parte técnica que hemos hablado finalmente tiene esa finalidad, que permanezcamos en el negocio. Entonces, a medida que entreguemos bien y a tiempo, el exportador fideliza. Bien, vamos a empezar con las preguntas, pueden ir escribiendo, doy pases a los funcionarios de Promperu para que nos puedan ayudar con la moderación de las preguntas y respuestas. Sí, gracias Raúl, por la información que nos has brindado. De igual manera, mientras damos unos minutos a los usuarios a que puedan realizar sus consultas, les hacemos recordar que en la parte superior del chat están los canales de atención con respecto a las consultas sobre exportaciones y también en unos momentos vamos a colgar el enlace de la encuesta para que puedan llenarlo y a todas las personas que estén tiendiendo la encuesta se les va a enviar la presentación de toda la jornada. Vamos a iniciar con la consulta de, a ver, un segundo. Ricardo Chupitas. Nos dice, al Gensel también se le conoce como Glicom Unit. Hace años lo llamábamos así. Claro, ahora se le conoce como Genset, básicamente es el nombre con el, con el que normalmente se le conoce, ¿no? Básicamente Genset. Más que Glicom Unit es en Genset. Catalina nos pregunta, ¿qué tipo de productos es más crítico transportar bajo la cadena de frío? Yo diría que los productos hidrobiológicos, porque en la ruptura de la cadena de frío y luego el restablecimiento de la misma, se vuelve muy evidente en el color de esa carne, ¿no? Y en el olor que expide. Entonces, sí, sí, es, es, es uno de los más críticos definitivamente. Gracias por la pregunta. Nos consulta José Cotos. En el caso de lácteos, ¿cómo exportamos congelados hoy en el doctor? En el caso de los lácteos, las temperaturas son bajas, obviamente, para el transporte y son variopintas, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho protagonismo el área de producción de los lácteos, el ingeniero de alimentos que está a cargo, ¿no? Él es el que debería de designar según producto lácteo X, Y o Z, a qué temperatura deben ir. O sea, la instrucción debe partir del ingeniero de alimentos que comande esa producción definitivamente. Y de ahí, la instrucción hacia logística y aplicar todo lo que hemos visto en la charla. A ver, nos dice aplicar mucho, ¿qué pasa si en algún momento se rompe la cadena del frío? Ok, eso es muy interesante, ¿ah? Es una muy, muy, muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que tendríamos que dar muchas, varias respuestas, ¿no? Ok, tendríamos que dar muchas respuestas. Por ejemplo, desde el sentido comercial, revisar el incoterm. ¿Bajo responsabilidad de quién, no? Del exportador o vendedor, y ahí, y por ahí empezamos a ver indemnizaciones, ¿no? Desde el punto de vista del seguro, si hubiera un seguro, es más sencillo, porque el seguro hace las pesquisas, pues, mucho más rápido, ¿no? Pero definitivamente, si se rompe la cadena de frío, hay que activar seguro si lo hay, y si no lo hay, miramos incoterm. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Sí, tenemos otra consulta por parte de Norma Guamaní, lo dice, por ejemplo, en el caso de las faltas, ¿tienen que tener una preparación antes de la exportación? ¿Y cuando se envía diversos productos en un contenedor, no se contaminan? Buena pregunta. Vamos primero con la palta sola y luego con los varios productos. La palta va refrigerada, o sea, va en contenedor refer, pero a temperaturas por debajo de cero que mantienen a la palta de alguna manera fresca y ventilada. Eso es el tema con la palta, la palta va refrigerada. Ahora, mezclar productos es muy raro, o sea, en un contenedor refer, lo más probable es que vaya un solo producto, salvo que ya previamente con la parte de producción, insisto nuevamente, con la parte de producción, se vea, por ejemplo, que podemos hacer convivir cuatro tubérculos diferentes en un mismo rífer a una misma temperatura y que eso no va a mermar en la calidad, ¿no? Así que ya el segregar o juntar ya es un caso por caso del tipo de producto y nuevamente apoyados en quien lidera la parte alimentaria, la parte de producción de la empresa exportadora. Siguiente pregunta, por favor. Nos comentan, sí, Salcedo. Para el uso de tecnología blockchain, ¿ya está siendo utilizado o es posible implementarla? ¿Cuáles serían sus beneficios? Bueno, todo, todo lo que ayude, que eso del blockchain está, todo lo que ayude un tema de seguridad y de trazabilidad es bienvenido, ¿no? Sin embargo, también está por otro lado el tema de los costos, pero si nosotros podemos, por ejemplo, adherir tecnología al control de la temperatura, podemos encajarla en nuestros costos, de manera que no se encarezca y que nos tenga un mejor seguimiento, bienvenido, ¿no? Nos dice, nuevamente, Ricardo Chiquitas, entiendo que los contenedores tienen un lector que registra la temperatura. Sí, es correcto, lo conocemos como bitácora y es esa bitácora la que te puede determinar dónde se rompió la cadena de frío, ¿no? Para volver a la respuesta que di anteriormente y según Incotel poder ver la zona de responsabilidad. Si hay un seguro en esa mercancía, esta bitácora también va a ayudar mucho al seguro para que hagan las indemnizaciones a la brevedad. Siguiente pregunta. Tenemos una consulta por parte de Carolina Barrera, nos dice, ¿qué podríamos hacer si en el monitoreo de la cadena de frío posterior al cargo vemos que la temperatura no desciende en un lapso razonable de ocho horas? ¿Entenderíamos que esto podría ocurrir o por mala funcionalidad del equipo frigorífico o por responsabilidad del conductor que apagó el fin? ¿Cómo podríamos proceder en estas casas? Carolina Barrera. A ver, voy a volver a leer la pregunta porque es bastante extensa, ya permíteme, yo lo voy a leer aquí, ya la he puesto en pantallas, la de Carolina Barrera, ¿verdad? Dice, ¿qué podríamos hacer si en el monitoreo de la cadena de frío posterior a cargarlo vemos que la temperatura no desciende en un lapso razonable de ocho horas? ¿Entenderíamos que esto podría ocurrir por mala funcionalidad del rífer o por responsabilidad del control que apagó el frío? ¿Cómo podríamos proceder en estos casos? Claro, bien Carolina, o sea, en realidad ahí la negligencia puede partir de un contenedor que no está funcionando, o sea que cuando llegó al momento del cargado, como mencionas, ya no está operativo, pero también se puede dar lo que también Carolina nos dice, que el conductor por desconocimiento no activó, y en este caso el reclamo, si va por el lado del contenedor, el reclamo tiene que hacerse con la naviera, ¿no? Si va por el lado del conductor, tendríamos que saber cómo contratarse al conductor de manera directa, a través de la gente aduana, a través de la gente de carga. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Listo. Por parte de Carlos Arzapalo nos dice, buenos días, en cuanto al uso de hielo seco, ¿es verdad que algunas aerolíneas no lo aceptan? Pero en el caso que algunas si lo aceptaran, ¿es posible que durante algún vuelo de conexión lo observen en destino? A ver Carlos, buena pregunta. Hemos dicho durante la conferencia que varias aerolíneas no aceptan el hielo seco, y esto es por lo que el hielo seco es carga peligrosa, es un clase nueve, es un misceláneo. En la práctica, normalmente las aerolíneas que no lo aceptan son las aerolíneas de bandera norteamericana, ¿no? Por ejemplo, United, American, Delta, ¿no? Pero de aceptarlo, no van a ver, digamos, observaciones posteriores, porque se entiende que si la aerolínea acepta el hielo seco en el primer vuelo de salida, es porque en toda la cadena, transbordo, tránsito, destino final, también lo va a aceptar, sin mayor problema. Tenemos una consulta por parte de Ricardo Chiquitas, ¿cuál es la diferencia entre un contenedor Riefer y uno de atmósfera controlada? Bueno, en esencia hablamos de lo mismo, porque un contenedor Riefer está controlando la atmósfera, porque tú graduas el contenedor en función de los ciclos de ventilación y la temperatura que se necesita. Entonces, necesitamos esos 40 Riefer que controlan la atmósfera. Gracias por la pregunta. Ok, tenemos otra consulta por parte de Guido. ¿Es necesario implementar algún sistema de gestión para realizar alguna exportación? A ver, si esto lo situamos, lo aparcamos en el tema de la cadena de frío, claro, y tu gestión debe ir en el paso a paso, ¿no? Como hemos hablado aquí del embalaje, de la temperatura, de la relación dos o uno, definitivamente siempre, no solo para para el tema de cadena de frío, si toda exportación necesita, de todas maneras, un sistema de gestión, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos una consulta por parte de Caterina, nos dice, buenos días. En caso de la falta congelada, ¿hay alguna diferencia en la forma de embarque, tecnología o documentación entre UF, y HTTP? A ver, en la forma de embarcar o de documentar, no. La documentación, por eso hablábamos al inicio del tema de que es importante, ¿no? Lo hablábamos más o menos a la mitad de la conferencia, que es importante tener toda la documentación en regla para que no falte ninguna y no tengamos retratos. Así que a nivel de documentación, no hay mayor diferencia en cuanto a esto, ¿no? A lo que me dice documentación entre UF y HPVP. En tema de tecnología, sí pudiera haberlo, ¿no? Porque existen tecnologías diferentes para lo que viene a ser la conservación de alimentos, tanto en UF con HPVP, y eso ya va a depender de los protocolos y de la gestión, como hablaba Fudit, de cada empresa exportadora. Pero a nivel documentario es igual. Dios mediante, nos vemos en otra oportunidad y un millón de gracias a ProPerú por siempre pensar en mi persona para poder formar parte de estas charlas de miércoles del exportador. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.